Sani, gracias por tus ojos y tu mirar Sani, gracias por la luz que tú me das No esperaba llamas en la vida que a ti Hoy de nuevo está el sol para mí Sani, ahora vivo para ti Sani, gracias porque tú viniste a mí Sani, no sabes el bien que me das tú No esperaba llamas en la vida que a ti Hoy de nuevo está el sol para mí Sani, ahora vivo para ti Sani, ayer era oscuro dentro de mí Sani, estaba tan solo no sé por qué Qué malo es pensar, es inútil vivir El vivir así Sani, Sani, ahora vivo para ti Como la pantera rosa Para ti Sani, para ti Sani, Sani, gracias Sani, gracias Este es el final, gracias Gracias Gracias.